Están ubicados en el kilómetro 253 de la autopista Rosario-Buenos Aires. Así como vos decías, se ha producido un terrible siniestro. Un Renault que ustedes están viendo en este momento que venía con cinco ocupantes. Dos mayores y tres menores que chocó. Se están tratando justamente de establecer cuál es la mecánica contra un camión que trasladaba oxígeno. Ha tenido la amabilidad de esperarnos justamente quien está para los bomberos voluntarios de Pavón para preguntarle qué es lo que se sabe de este siniestro, qué detalles se pueden dar. Bueno, te puedo decir que una vez que llegamos al lugar, encontramos cinco víctimas en el auto menor. Tres menores, dos mayores que fueron empaquetadas y trasladadas rápidamente a los hospitales. Una de las menores, por su estado de gravedad y complejidad, fue trasladada vía aérea a la ciudad de Rosario. Se fue el helicóptero aquí para trasladarla al hospital de emergencia. Sí, sí, sí. Por la complejidad de la menor, los médicos decidieron atenderla en el lugar y trasladarla rápidamente vía aérea a la ciudad. Cuando ustedes llegaron aquí al kilómetro 253 de la autopista, ¿con qué panorama se encontraron? Bueno, lo encontramos con, como dijiste vos, con este Renault sobre la banquina del lado interior de la mano Rosario, Buenos Aires, con las cinco víctimas, dos adentro del auto, pero no estaban atrapadas y tres en el exterior. ¿Habían sido despedidas del vehículo? No sabía decirles si fue despedida o la sacaron la gente que pararon a ayudar en ese momento. ¿Estaban conscientes? En principio había tres personas conscientes, las menores estaban en estado de inconsciencia. Presumiblemente este vehículo, este auto menor, venía de lo que es la orientación Buenos Aires-Rosario. La verdad, eso estamos en pericia, estamos viendo cómo la policía, por la huella, todo, si efectivamente venía de Buenos Aires hacia Rosario, pero como está todo en pericia y por la cinemática del accidente no sabríamos todavía cómo fue. ¿El camión sí venía de lo que es Rosario, Buenos Aires? El camión sí circulaba de Rosario hacia la ciudad de Buenos Aires. ¿El camionero sufrió algún tipo de lesiones? No, no, ningún tipo de lesiones, fue atendido por los médicos en el lugar y estaba bien más con el shock del accidente solamente. ¿Trabajaron bomberos de Pavón? ¿De qué otras localidades? Sí, en el momento arribamos una dotación de bomberos de Pavón y una dotación de bomberos de Villa, que en conjunto hicimos los dos trabajos de rescate de víctimas y atención en dos grupos para poder trasladar rápidamente las víctimas.